Que bueno es saber que abres tu puerta y el camino es libre para entrar Pienso en dejar mi saco de dormir enrollado oculto tras del sofá No siento los problemas ni ataduras que encadenen lo que puedas sentir Ahora sé que no hay palabras ni carreteras secundarias que impidan Un grato recuerdo de ti No me aferro a las rocas ni a las piedras cuando voy a caminar Sé que me dijeron que tuviera pasos firmes y me disponía a andar Tranchete por las vías de un tren que parará en algún incierto lugar Ahora sé que no hay palabras ni carreteras secundarias que impidan Un grato recuerdo de ti No hay campo de trigo ni camino interpuesto entre tu y yo Mil lágrimas corriendo por el rostro que enturbien nuestro amor El sol del verano quema mi rostro y mis ojos cegarán tal vez Pero sé que no hay palabras ni carreteras secundarias que impidan Un grato recuerdo de ti No hay Muk Tengo mi sopa a punto y un caldero en una estación de tren Mi barba y un sombrero que me cubre medio rostro al atardecer Sostengo con mis manos un retrato que me hace tu cara recordar Pero sé que no hay palabras ni carreteras secundarias que impidan un grato recuerdo de ti Tengo mi sopa a punto y un caldero en una estación de tren Tengo mi sopa a punto y un caldero en una estación de tren